Cada día en la Tierra están pasando cosas muy raras, a veces caóticas, trágicas, apocalípticas. Pero si la persona supiera en verdad lo que está pasando en la Tierra, en todos los campos, sea en el campo de la guerra, sea en el campo de la crisis, sea en el campo de la contaminación, sea en el campo de la inmoralidad general, corrupción, de la contaminación del mundo y de los terremotos. Si supiera en verdad el trasfondo de qué es lo que está pasando. Porque una pregunta que tenía que hacerse la gente, que no se la hace, ¿y qué piensa Dios? El creador de la Tierra y de la creación que hay en ella sobre lo que está pasando en la Tierra. Si la gente pensara, pero bueno, ¿quién lo promueve? ¿Hace algo Dios? Son preguntas. Algunas personas se las hacen, otros no pueden pensar. ¿Por qué? Porque si le han enseñado a la mayoría de la raza humana, a la fuerza, que lo que hay es una evolución, o sea, la evolución, la teoría de la evolución, es que todo lo que hay en el universo, en la Tierra, es casualidad. Entonces la casualidad no tiene origen, inteligencia, o no tiene un concepto directo de lo que hay creado, sino son casualidades. Millones de años de muchas casualidades que se han conjugado y aparece esto. Pues no, no es la casualidad. Hay otras fuerzas que están operando en la Tierra. Muchas veces podría pensar una persona, bueno, pero si Dios, y dice la Biblia que Dios es amor, no dice la Biblia que Dios tenga amor, es amor. La diferencia es abismal. Nosotros los humanos, de cualquier raza, cualquier color o piel, podemos tener amor, como tienen animales amor por sus crías. Incluso hay animales que defienden otros animales de otras razas, de otros, por ejemplo, perros que pueden defender a gatos o, no sé, o a otros animales, a personas. Tienen un instinto de amor, porque toda la creación es amor, es belleza, es orden. Pero hay un desorden mundial, pero la realidad es, bueno, el pensamiento, ¿qué está pasando? Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Cuando la Segunda Guerra Mundial, es un ejemplo, cuando al final hubo tanto deterioro en la Tierra, porque una guerra mundial es tarima, ¿no? Causa consternación, crisis, la economía se hunde, muertos, y muchas cosas más. Bueno, la gente, ¿y quién provocó la Segunda Guerra Mundial? El Tercer Reich Alemán. ¿La provocó? ¿Y quién provocó el eliminar? Pobre gente, inocentes, millones, hombres, mujeres, niños, y testigos de Jehová, y disidentes del gobierno, y homosexuales, o, digamos, deficientes mentales, cosas así. O, sencillamente, disidentes políticos. ¿Qué pasó con ellos? Millones, exterminados. Todavía hay gente que piensa que está muy bien aquello. Cruel, ¿eh? Pero, ¿qué pasó al final? ¿Cómo se acabó todo? Pues con una guerra que eliminó el Tercer Reich Alemán. Tuvieron que huir todos. Y a raíz de ese momento, empezó en la Tierra, después de la Segunda Guerra Mundial, fue la economía, empezó a subir. Un país ya ayudaba a otro. Por ejemplo, Alemania, que había sido culpable, no obstante, pues pagó los responsables de la consecuencia. Pero todos los países le ayudaron a levantar Alemania. Hubo un boom de progreso en Alemania increíble. Mucha gente fue a trabajar en Alemania, ganaba dinero. Todas las naciones estuvieron dispuestas a aportar para que el país se levantara un país nuevo, una democracia nueva, y un orden nuevo. Pero luego fue también en España y en Francia, y no se va a ir el plan Marshall. ¿Qué pasó? Que se levantó Alemania, se levantó Francia, se levantó Polonia, se levantó Rusia, se levantó España, se levantó el mundo entero. Una era de paz, orden, de dinero, de progreso. Una vez más, el pensamiento retórico, bueno, ¿y qué pasa ahora en el mundo? Porque ya no es una guerra, en un país hay muchas guerras, miedo, miedo a un desenlace mundial. No habrá ningún desenlace mundial, seguro que no. El registro dijo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, léanlo, es muy interesante, señales del fin del mundo. Dijo que habría guerras, humores de guerras, que había hambre, crisis, escenas espantosas, que habría muertes, que había contaminación, pestes en toda la tierra. Piense una cosa, en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, perdón, no, capítulo 6, versículo 1 al 8, habla de 5 caballos del Apocalipsis, no 4, siempre dicen 4, no sé por qué, no, no, son 5, son 5, y piense que el primer caballo, ¿quién lo conducía? El caballo del Apocalipsis, la guerra, Jesucristo. Pero es curioso, ¿no? Es que el Jesucristo ama la guerra. No, acabar con la guerra. Cabalgando, hacia la victoria. Acabar con les, promueven la guerra. Luego venía la peste, enfermedades, COVID, la peste actual, es una de las muchas, ¿no? Luego, el hambre, y muchas cosas más. Pero el último caballo, el quinto, dice el Hades, el fin de la maldad en la tierra, la tumba de los malvados. Sí, ¿qué está pasando en la tierra? Es una liberación gigantesca lo que venimos, lo que está sucediendo es una liberación, y es como le he dicho el ejemplo, que la Unión Europea Mundial, Alemania, fuera corresponsable de tantas, tantas atrocidades, pagó las consecuencias. Y todos los países se unieron, para liberar a Alemania. Ahora, hay otros seres, que se han unido, para liberar el mundo. ¿No dice la Biblia que Satanás, es el gobernante de este mundo? Lo dice muchas veces. Una vez le dijo, en el barrio de Lucas, capítulo 4, versículo 5 al 8, le dijo Satanás a Jesucristo, que Satanás lo dijo, está, léalo, capítulo 4, de Lucas, versículo 5 al 8, dice, mira, todos los reyes, todo el dinero, poder, riquezas, puestos, los doy yo, al que me sirve, al que me adora. Y le dijo, si tú haces como estos, todo te lo daré a ti. Y el único, no, no, exagió a tu Dios, que te va a dar a donar, al solo rendir servicio sagrado. Y se retiró Satanás, y le dijo, ahora te mataré. Y cogió una de las religiones, que le había formado, escribe fariseo, Jesucristo los denunciaba en el templo, los apaleaba, al latigazo, Jesucristo, la vez que entraba en el templo, lo veía ganar dinero, una avaricia, y ellos fueron los que empleó, para acusar a Jesucristo falsamente, el mejor hombre del planeta, que había hecho tantas curaciones, a tanta gente, todo gratis, alimentó a masa de gente, hasta en una fiesta de alegría, una boda que le invitaron, en Canaán, Jesucristo no quedaba bueno, y había un montón de invitados, y una persona rica, la que le invitó, a su familia, a sus discípulos, y dice, no queda vino, sí, se ha gastado todo, es que, bueno, venga, a ver esas tinajas, es un detalle maravilloso, esas tinajas que están, ¿para qué son? Para agua, ¿no? Bueno, llenarlas de agua, bueno, el maestro de boda dijo, bueno, esto será, para que están todos bebidos ya, ya me lo dice, están todos bebidos, para que se laven, ni se duchen, ni se vayan a su ganta, tranquilo, no, ya están llenas, cientos de litros de agua, hizo una oración, a ver, prueba ahora, y probó yo, el maestro de Dios mío, dice, en todas las bodas, se echa, a los que he invitado, el mejor vino, ahora, el vino mejor, para el último momento, y se lo bebieron todos, sí, él viene, Jesuitos, Jesuitos, le mataron, pero dos días después, lo Jesuitos, Dios, su padre, y ahora viene cabalgando, ¿a qué? Acabar con la guerra, hay más gente, que está trabajando, a favor de la humanidad, de la guerra, imaginais, mucha gente, chanangles, y viajeros del tiempo, nosotros, la humanidad, algún día, seremos todos, millones, viajeros del tiempo, porque será un recorrido, a nuestra historia pasada, para como turistas, ver la historia, de primera fila, ver lo que pasó, en la tierra, pero ver los turistas, que van en una nave gigantesca, muchos cientos, y sentados tranquilamente, como en un teatro, y pasar al tiempo de Adán y Eva, ver la primera pareja humana, ver el tiempo del diluvio, de Noé, como hizo Noé el arca, los gigantes que había en la tierra, los nefelín, los dinosaurios, ver a Moisés, ver en las plagas de Egipto, ver a Jesucristo, el hijo de Dios, el profeta más grande, de todos los tiempos, ver los milagros, que hizo, resurreciones, y ver el futuro, viajaremos hacia el futuro, lo que pasará en la tierra, dentro de unos cuantos años, la paz, como en la segunda guerra mundial, la paz en la tierra, entre animales, hombres, personas, de todas las razas, para siempre, prosperidad, y larga vida eterna, sin morir nunca más. Sí, lo que pasa en la tierra ahora, es señal, de que la liberación, de la raza humana, se acerca, haría ánimo, porque lo que pasa, es sentir al fin de un sistema, lo que viene, es lo mejor, y lo más maravilloso, que jamás, la humanidad podía pensar.